¡Buenos días! O sea, que yo te trago con el carnet de Máster, ahí está. ¡Ah! Ya me parece, pío. Pero la comisión no saca nada de Máster. No me saca, pero me saca la resolución. No, me está tocando de carito. Pero de Máster no dice. Pero si está pidiendo que es jugador de Máster. No, no dice. O sea, el reclamo ha sido por Máster, no ha sido por otra cosa. Pero es que... Pero si me sacas de los jugadores todos, ni un carnet en el... Yo me iba a... Los jugadores no tienen carnet. No tienen... Mis jugadores no tienen todos... Todos tienen... Eh... La verdad es que están en las fichas, pío. Pero no tienen porque ya están ahí, pío. No tienen, pero no tienen porque ahí está. Por lo tanto, también están haciendo texas. Tenían ustedes, pero venían a mí. ¿Y qué? No tenían, hacían fichas nuevas. A todos, a todos ya la han presentado. Tienen que de una de las condición, pago. Tienen que de una de las condición, pago. ¿Y eso? ¿Tiene mi cura que pueda estar? ¿Qué tía? No, no, bota todo el bar. Echala, todo el bar. Todo el bar. Pero tiene que de mi coñado, pere. Ahí, todo el bar. Yo te puedo ir. Mañana va a...